Vaya por dios, parece que está lloviendo Vamos a ver Madre mía, menudo día hace Menudo día hace Y mañana, y mañana tenemos el gran partido La gran final Que nos dará el pase para ir a Surviland 3 Madre mía, espero que para mañana el día mejore Creo que me voy a ir a dormir Y voy a ver mañana como amanece Por cierto, vamos a ver Nuestro rival lo tenemos allí ¿Qué estará haciendo? No sé si estará estudiando tácticas para ganarme Estará calentando, miedo me da Bueno, que sea lo que dios quiera Estamos aquí cocinando la comida Para desayunar bien rico mañana Vamos a dormir y mañana se verá lo que pasa Ay, Dios mío He dormido bastante bien La verdad, vamos a ver El día de hoy, oh, parece que ha mejorado Bastante, vamos a ver Vaya, nuestro rival Está saliendo de casa allá hacia el estadio Ay, madre mía Estoy nervioso, estoy nervioso Bueno, cojo la pelota de básquet Y vamos al campo Desearme suerte Desearme suerte Vamos a ver si hay mucha gente Ay, cuánto público tendremos en el campo Vamos, vamos Tinani Mi pueblo lo haré por vosotros Iré a Surviland 3 por vosotros, chicos Que el pueblo se sienta orgulloso de mí Vamos a ver Vamos al estadio Estará todo lleno de gente Uf, uf, uf Algo se puede ver Madre mía Madre mía Toda la gente que hay Madre mía Y al rival lo tenemos aquí Bueno, chicos Empecemos el partido Un partido será dos puntos El ganador Irá a Surviland 3 Vamos a dejar el balón aquí Y cuando empiece el partido Uf, esperemos tener suerte Aquí va a empezar el partido Empieza el partido Dos puntos y ganamos Dos puntos a la de dos puntos Vamos, vamos, vamos Empieza el partido Cojo el balón Uf, uf Cómo es tan defensa Cómo es tan defensa Vámonos por aquí, vámonos por aquí Por mi pueblo Canasta Sí, 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 sí 1-0 1-0 1-0 Ojo que ahora van a venir Bueno, va, va, va El rival va a venir, va a venir Es un punto más Voy a intentar entrarle Voy a intentar entrarle por aquí Por la derecha No No, 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 no Vale, ha fallado, ha fallado Está fuera No, 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 no Estaba en la línea Estaba en la línea Madre mía Otra vez, salto No puede ser La ha metido No puede ser uno a uno, chavales Madre mía Me la estoy jugando aquí Como lo celebra Como lo celebra Me la juego Hay que meter el punto este Hay que meter el punto este Vale, me la juego Allí voy Me lanzo Me lanzo No puede ser Fuera No, no, no Llegamos tarde al balón Madre mía Me he estampado contra la valla Madre mía Madre mía Madre mía Surviland Surviland Venga que hemos ganado Por fin, por fin Podré entrar Va por todos vosotros Y bueno chicos Nada, espero que os haya gustado El mini montaje La mini historia Esta que me he montado aquí El campo y todo esto Quiero decir que está hecho por mí Y Crystal Porque me ayudó a hacerlo Que me ayudó a hacer el vídeo también Y nada Es que sencillamente Los motivos Que tengo para entrar a Surviland 3 Pues son Yo creo que Muy sencillos de explicar El primero es porque A ver, me gusta juego Me gusta Minecraft Me gustaría mucho Entrar a la serie He visto pues como ha sido Surviland, Surviland 2 Ahí troleándose Todo el mundo se lo pasa genial Y me gusta muchísimo Me gustaría estar Pues en esa serie Formar parte de la historia De Surviland Y bueno Simplemente pues Tenéis que ver mi canal Se pide actividad y tal Subo dos vídeos diarios Subo todos, todos los días Dos vídeos diarios Y en cuanto a actividad Puedo estar bastante activo Puedo estar bastante por el servidor Me puedo ofrecer Pues para hacer grabaciones Si están por ejemplo Amigos como Dagar O como Nick Tal y cual Pues para hacer alguna colaboración Echarnos unas risas Y nada Es que sencillamente Es eso Tengo tiempo Puedo tener bastante actividad Puedo subir Dos, tres capítulos De Surviland A la semana En el canal Como digo Ya subo dos vídeos al día Así que no habría Ningún tipo de problema Y poco más que decir Chicos Que me encantaría Y que Surviland Necesita un Super Saiyan Blue Como el que estáis viendo Ahora mismo Así que nada Darle mucha caña Mucho apoyo a este vídeo Que lo va a necesitar Espero que los que vean el vídeo Pues lo valoren realmente Que les haya gustado muchísimo Un saludo para todos Un saludo especialmente También para Pixelados Que es el que Hace la serie Así que nada chicos Repito Espero tener muchísima suerte Y vernos por Surviland 3 En cuanto empiece Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!